Ay, yo mami, you going crazy ¿Por qué tú quieres que yo? Llore por tu corazón Ay, mami, mira, no me haga eso Ya tú sabes, yo he pasado eso mucho tiempo Y no quiero sentarme aquí en este silencio Con cultura, porque ya tú sabes que mi corazón Fritura, ya Yo no existo, mama Ay, no quiero nada No quiero otro calor Lo que yo te quiero es un cafecito Un bustelo Mi sombrero mirando por la sierra del mundo Con un espejo Dándome un consejo Coño, me siento como un conejo Brincándome en un hoyo Ahí yo voy El hoyo del conejo Ahí es que yo vivo Mira mi diente Me veo como Bugs Bunny Con mi senioria What's up, Doc? Ya tú sabes, yo pasé mucha hora Me rompiste el corazón Las lágrimas se lloran Y yo no tengo tiempo Para recolvame cuantas veces que tú me rompiste el corazón Cuantas veces que tú me pasaste el lado Y con tu traccionera Tú sí eres una Flores de mi jardín Ya tú sabes que te quiero decir a ti Pero yo no voy a ir ahí Yo respeto a las mujeres ahora Porque en este tiempo no hay Hombre que te está trajo Te trajan bien Lo que te quiere es vivir Por behind con un tren Con un güey Y el tigre de ahí Y José Y Luis Y toda la gente que ellos saben ahí Con un mami No te pongas en cuatro así